Muy buenas a todos, yo soy Chinkel y bienvenidos a Tintotalks19. Hoy vamos a ver las eras y juntamente con esto vamos a ver el Tintotalks8 que tratará sobre Rusia. Así que nada, vamos a empezar con Tintotalks19 y hablaremos sobre las instituciones y eras, como he comentado. Nos comentan que donde viene la idea o donde primero lo vimos es en el Europa Universalis 4. Ya empezamos mal, ya, ya, paradox, por favor, ya empezamos mal. ¿Cómo que cada era introduce muchos nuevos y nos ponen redacted? ¿Qué es esto? Nos da nuevos tipos de gobierno, de reformas de gobierno. También impacta a la estabilidad del precio de los bienes, importante. Y también tiene algunos impactos directos en cada país. En cada era la cantidad de oro que tú pagas para tus levas va a ir incrementando y también el tamaño del ejército que representa que tienes que tener también incrementa. Cada era es global en todo el mundo, pero su impacto verdadero va a ir viéndose presencialmente. No hay ningún mana especial que tú ganes a través de completar objetivos que puedes utilizar para estaquear modificadores, como se pasaba en las eras, por ejemplo, del Europa Universalis 4 con el tema del esplendor. Y nos presenta ya las eras. Tenemos la era de las tradiciones, la era del renacimiento, del descubrimiento, de la reforma, del absolutismo y de las revoluciones. Cada uno podemos ver por aquí varias cosillas. Renacimiento, banca, ejército profesional, nuevo mundo, comercio mundial, revolución científica, manufacturía, revolución militar, ilustración, industrialización y levas en masa. Todo esto es la parte militar. Tenemos esto que debe ser instituciones, ¿no? No sé, no sé, no sé. Son todas instituciones. Ok. Mira aquí el feudalismo apareció de Achen. Esto debe ser por los carolingios. El legalismo en Roma y la meritocracia en Beijing. Interesante. Así que tendremos tres instituciones en la misma era que se irán expandiendo de forma distinta. Nos comenta que las instituciones spawnearán de forma mucho más rígida en las primeras eras y será mucho más flexible en cómo más avanzada sea la partida. Esto tiene totalmente lógica. Ya, bueno, básicamente por el efecto mariposa. Y aquí si cambiamos muchísimo la historia del mundo, pues no tiene tanto sentido que ciertas instituciones spawnen con un contexto histórico determinado en la misma zona, en un mundo totalmente distinto. Bueno, ya me entendéis. La parte de la gente que no le guste el sistema dinámico de spawnear instituciones puede exponer simplemente a modo histórico en el game rule al inicio de la partida y siempre exponerá en el mismo sitio. La extensión de la propia institución tarda bastante tiempo y aquí solo se extiende a través de localizaciones adyacentes o a través de un solo línea de mar, como tal. A menos de que haya rutas comerciales de hacia o desde un centro de mercado que ya lo tenga, como tal. La velocidad en la que se extiende también es impactado por la alfabetización de la población. Si tú ya tienes incorporado como tal la institución, se extenderá en proporción a tu control de tus localizaciones que poseas. Cuando una institución se ha extendido a más del 10% de la población de tu país, puedes integrarla como tal, puedes adoptar la institución, lo que significa que tienes acceso a algo que no sabemos todavía qué es. Pues vale. El sistema tecnológico de Project Kaiser es diferente a el del European Union 6.4. Si no tienes alguna institución por mucho tiempo, no es un desastre completamente. Pero nos hablarán más en la próxima semana de esto. No sé de qué tratará la próxima semana. Tenemos un detalle bastante largo. Vale. Veremos todo el tema de la sistema de ideas nacionales y de la tecnología. Vale. En eras más avanzadas, pues también empezar a asignar miembros de tu gabinete para promocionar instituciones en una provincia en concreto. Básicamente progresará cualquier institución que haya que tenga presencia en esa localización de la provincia. O las localizaciones de la provincia, mejor dicho. La promoción como tal de las instituciones está basado fuertemente en los burgueses y la alfabetización de la localización. Hay seis eras en el juego y en 1337 se empieza con la era de las tradiciones y cada era, a partir de esa, dura aproximadamente un siglo, un poco más de arte. Están luciendo con el tema del arte. Nos están presentando muchísimo. Bueno, en fin, vamos a ver todo lo que nos ha presentado de las instituciones y de cada una de las eras. La era de las tradiciones. O la edad de las tradiciones. No sé cómo se traducirá. Supongo que es mejor decir edad porque literalmente es su significado, pero puede que cambie. Ya sabéis cómo son el tema de las traducciones. Vamos a ver qué nos comentan. Diferentes sociedades se han establecido en todo el mundo durante cientos y miles de años y sus fundamentos pueden enmarcarse en tradiciones como el legalismo, meritocracia o feudalismo. El legalismo nos comenta que dieron el punto de esponeo, el punto de partida, en Roma. Aunque hay muchos lugares que podrían competir por él, la mayor parte del viejo mundo tiene esta institución extendida y adoptada al inicio del juego. Las teorías detrás del legalismo se han integrado en las estructuras sociales chinas durante cientos de años. El concepto de que el idealismo puro y la estabilidad doméstica conducen a un estado rico y próspero y a un ejército poderoso está profundamente arraigado en los foros de pensamiento de los dominios de Asia Oriental. Sin embargo, a medida que los comerciantes inmigrantes promovieron el intercambio de ideas, el concepto de legalismo se extendió a través de las vastas expansiones del mundo musulmán. Allí adoptó la postura de una relación simbiótica entre paganos y creyentes en los estados islámicos. Y después tenemos el legalismo en Europa, que significó básicamente el reto de paso desde los últimos intentos del gran imperio romano hasta sus raíces legales remanentes, muchas de las cuales más tarde servirían como base para las nuevas jurisprudencias en todo el viejo continente. Un poco de clase de historia esto, ¿eh? Después tenemos la meritocracia, que tiene origen en Beijing, y al inicio del juego solo se ha extendido por el este de Asia. Muchos individuos de gran prestigio y en posiciones de poder a menudo eligieron colocar a quienes estaban más cerca de ellos en puestos influyentes. El advenimiento de la meritocracia como institución y movimiento de pensamiento fue muy popular en las cortes de la China imperial. Allí, el propio Confuncio apoyó a la nación de que quienes gobernan deberían hacerlo sobre la base del mérito, no del estatus heredado. Esto llevó a la sustitución de la nobleza china de lazos de sangre por una basada únicamente en habilidades meritocráticas. El desarrollo de esta institución se expandiría más allá de las fronteras de Asia y eventualmente llegaría a las cortes reales de incluso los monarcas europeos, cuyos nobles tenían un firme control sobre los mecanismos de poder y autoridad. Bueno, esto es básicamente cómo funcionaba Europa, con poderes y contrapoderes del monarca. Después, ¿qué tenemos más? Feudalismo. Después tenemos el feudalismo, que nació en Aachen, también llamado Aquisgrán, que básicamente era la capital del imperio romano de Carlomagno. Lo de que sea imperio romano un poco rarete, pero sí, sí. Si el papá lo dice, es lo que tiene. Igual que como el legalismo, también está extendido en mayor parte del viejo mundo. Con el tiempo, la mayoría de sociedades desarrollan la necesidad de una estructura común con instituciones de gobierno más fuertes y permanentes. Después de la caída del imperio romano, esta necesidad fue llenada por una serie de instituciones y costumbres que, tomadas en conjunto, ambinudos se consideran parte del sistema feudal europeo. Por razones similares, se han formado sistemas permanentes de gobierno y sociedad en todo el mundo, algunas de las cuales tienen raíces que se remontan mucho más allá del feudalismo mismo, pero si son estructuras similares. Vemos ahora con la era o la edad del renacimiento. Una nueva era de conocimiento, artes y progreso está surgiendo debido a las crecientes interacciones e instituciones en las sociedades medievales afectadas por la Pax Moncólica. También la edad de oro islámica y el renacimiento europeo. Tenemos el renacimiento, que la localización histórica es Florencia. Esta institución nos comenta que spawneará poco después de que empiece la era como tal en alguna ciudad del norte de Italia que tenga una universidad. Y lo que hemos comentado, que ponemos en focos históricos, será Florencia. A partir del siglo XIV, los ricos y poderosos en las ciudades-estado italianas han estado patrocinando a artistas y eruditos dispuestos a explorar las antiguas sociedades romana y griega de sus antepasados. Como movimiento cultural, el renacimiento ya abarca la mayor parte de la región y ha tenido un impacto profundo en la literatura, el arte, la filosofía y la música. Los eruditos humanistas también están analizando la sociedad en la que viven, comparándola con los ideales de los filósofos clásicos. El humanismo renacentista se ha convertido en un movimiento más maduro, listo para permear todos los aspectos de la sociedad. Un nuevo ideal para los gobernantes. Así como para los gobernados. Se está extendiendo tan rápidamente como lo rápido que pueden imprimir y distribuir las copias de estas nuevas ideas. Un verdadero humanista renacentista es un experto en todo, desde política y filosofía hasta arte, análisis textual, música y arquitectura. El renacimiento está ahora listo para remodelar el mundo, para ajustarse mejor a sus ideales clásicos. Después tenemos la banca. Esto puede spawnear en cualquier pueblo o ciudad que haya más de mil burgueses en Europa, Norte de África o Oriente Medio, donde el poseedor como tal de la localización, la nación que esté ahí, ha de tener en el valor de sociedad capital economy. Y la localización histórica será Génova. El préstamo de dinero ha existido desde que aparecieron las monedas de metal en la antigüedad. Sin embargo, dependía de algunos individuos y sus grupos familiares o de los estados activos. No sé muy bien a qué se refiere a lo de Ancient States, pero ok. Un cambio ocurrió en la Edad Media. Alentado por el renovado crecimiento de las actividades comerciales de largo alcance, en el continente euroasiático y sus periferias, los prestamistas especializados comenzaron a organizarse, cuando las comunidades judías comenzaron a operar entre el mundo cristiano e islámico. Sin embargo, la hoja de la demanda de crédito, que siguió a las cruzadas del siglo XII, alentó a los comerciantes en las ciudades estadounidenses a crear estructuras más grandes para el préstamo de dinero, fundando efectivamente las primeras instituciones bancarias, como las casas Peruzzi y Bardi. Se desarrollaron más instrumentos, como las letras de cambio y los bonos de deuda, y las dinastías bancarias como los Medici, Fugger o Welser, pronto se convirtieron en tan poderosas como los estados mismos. Y por último, del Renacimiento, tenemos ejércitos profesionales, puede aparecer en cualquier lugar de Europa, que tenga buena producción como tal de soldadesca, y también ha de tener el valor de sociedad de calidad. La localización histórica es París, y aquí ya podemos ver un poco del arte del tema del nuevo mundo con España, así que guapo. Los ejércitos han existido desde que se inventó la guerra, hace muchos miles de años. Sin embargo, su forma ha cambiado a lo largo de los siglos, y diferentes tipos de reclutamiento y organización, se han desarrollado en diferentes culturas y también periodos. En la Baja Edad Media, los ejércitos, en una amplia gama de sociedades, dependían casi exclusivamente en levas basadas en estructuras feudales, con caballeros e infantes formando un núcleo que se reclutaba de manera estacional. En algunas regiones, sin embargo, los estados eran lo suficientemente poderosos como para financiar ejércitos permanentes, con soldados profesionales que estarían disponibles para el servicio durante todo el año. Este sistema también se desarrolló en Europa tras el estallido de la guerra de los 100 años, siendo uno de los principales cambios que promovió una revolución militar en la Edad Moderna. Aumentar el tamaño y la calidad de los ejércitos profesionales mientras se buscan nuevas fuentes de ingresos, pronto se convirtió en uno de los principales desafíos para los gobernantes de todo el mundo. Vamos con la era bola de tal de los descubrimientos, con esta imagen del imperio, es bastante, bastante guapa. Lástima de que esté en una resolución muy, muy baja, pero aún así, no sé si es por el tema de la iluminación o qué, que es como un estilo de viñeta que está saliendo como de un bosque y te encuentras aquí una cascada. No sé, me gustó mucho, está muy guapo. Vamos a ver, tenemos la era de los descubrimientos. En el amanecer de la era moderna temprana se está cartografiando nuevos continentes, mientras la sociedad feudal da paso lentamente a los estados centralizados. Para un estado emprendedor, esta era puede ver la fundación de un imperio mundial. Tenemos de instituciones el nuevo mundo, que aparecerá en cualquier puerto de Europa Occidental o África del Norte, con más de 2.000 burgueses y donde el propietario haya descubierto las azores y la costa de África Occidental. La ubicación histórica es Sevilla. El descubrimiento del nuevo mundo ha anunciado una nueva era no solo para los colonizadores y los colonizados, sino que también ha llevado a la difusión de materiales y técnicas, así como a la realización de la vastedad del globo. A medida que los animales, los tipos de cultivos, la plata y las enfermedades se propagan por el Atlántico, se han dado los primeros pasos hacia una economía verdaderamente global, con tierras y pueblos extranjeros siendo cartografiados y documentados. Las ideas, así como el debate religioso y filosófico, están cada vez más influenciados por lo que hemos encontrado en las sociedades de ultramar. Las grandes mentes sienten la necesidad de cuestionar lo que antes era verdad. Desde Valladolid hasta Fazepur-Sikri, la naturaleza del mundo ahora está abierta al debate. ¿Dónde está esto? Va a ser por Valladolid, sí que sé. ¿Dónde está? Una ciudad de India. Está cerca de, bueno, cerca de muchas comillas, de Jaipur y está en el sur de Nueva Delhi. Está al lado del Taj Mahal. Mola. Pues nada, ya sabemos dónde está esto. Vamos ahora con la imprenta. Esto puede aparecer en cualquier lugar de más de 2.000 burgueses donde el propietario produzca más de 5 unidades de papel y tenga el valor de sociedad de la Outward. Outward que sería abierto, ¿no? La ubicación histórica es Maguncia o Mainz en inglés. La capacidad de producir en masa la palabra escrita revolucionaría la difusión de la información y, en muchos aspectos, la sociedad moderna temprana. En su conjunto, pionera de hombres del Renacimiento como el impresor veneciano Aldo Manucio, el nuevo arte ayudó a impulsar el Renacimiento al hacer que los clásicos traducidos estuvieran más ampliamente disponibles. Posteriormente, la reforma se benefició enormemente de la capacidad de difundir publicaciones críticas y traducciones de las sagradas escrituras. Ahora que la imprenta ha madurado como técnica y se ha extendido por toda Europa, cientos de miles de copias de todo, desde panfletos religiosos y políticos hasta tratados científicos e instrucciones sobre cómo comportarse, circulan por el continente. Con las imprentas cada vez más comunes, a los gobernantes les ha resultado difícil contener la nueva técnica, ya que los medios de producción comparativamente fáciles permiten eludir la censura moviendo el negocio al otro lado de una frontera o incluso simplemente cambiando el nombre en la portada. Es que es muy difícil, la verdad. Si cualquiera tiene la capacidad de generar eso. Antes podían tener la sociedad mucho más controlada por el tema de la falta de información. Es una cuestión bastante interesante de estudiarlo. Y por último tenemos Spike and Shot, Pika y Fusil. Esto aparece en una ubicación que produzca algo de soldadesca, donde el propietario, mano de obra, bueno soldadesca, manpower, donde el propietario tenga ejércitos profesionales, más de 20 de tradición militar y el valor de sociedad de tierra, que supongo que es el tema militar, el enfoque como tal. Y tenga la tecnología también de pólvora. La ubicación histórica es Innsbruck. Un nuevo tipo de guerra comenzó a desarrollarse al final del siglo XV en medio de las guerras italianas. La generalización de piqueros en la Baja Edad Media como una alternativa a los hombres de armas que podían enfrentar con éxito las cargas de caballería pesada fue acompañada por el desarrollo de armas de fuego portátiles, principalmente arcabuces y mosquetes de mech. Los soldados ahora adoptan una nueva formación, en la que los piqueros forman un cuadrado mientras que los arcabuceros se despliegan a los lados y al frente, y buscan cobertura detrás o dentro del cuadrado en caso de que la formación entre en combate cuerpo a cuerpo. Este nuevo tipo de formación, llamado pica y fusil, fue favorecido por los Landskets alemanes, y también con los tercios españoles. Y pronto fue adoptado por otros ejércitos, dominando en los campos de batalla europeos durante casi dos siglos de esta estrategia. Hasta ser reemplazado a principios del siglo XVIII por formaciones de infantería en línea, armadas con nuevos mosquetes de chispa montados con bayonetas. Ya la DJ evolución, tú. Vale, pues ya lo tenemos. Vamos ahora con la era de la reforma. Tenemos esta imagen de la era de la reforma, que también está bastante guapa. La era de la reforma, de este a oeste, esta era la era de la convicción religiosa. Los debates y los movimientos masivos en Europa, las iglesias protestantes están bien establecidas. Mientras que el mirelianeris, poder, no sé cómo pronunciar esto, se apodera o toma parte en Irán. Y el sincretismo religioso da forma a la sociedad india. Tenemos la institución del confesionalismo. Esto parece una ciudad o pueblo de Europa que tenga una imprenta, donde el propietario sea católico, la religión dominante sea católica y tenga el valor de sociedad espiritualista. La ubicación histórica es Augsburg. El catolicismo ha sido considerado como una entidad unitaria durante mucho tiempo, pero el advenimiento de las diversas confesiones protestantes ha puesto fin a eso. Con el surgimiento de varias distintas interpretaciones de lo que debería ser la fe, el cristianismo está lejos de estar unido. Pero donde antes cualquier desviación de la iglesia podía ser fácilmente etiquetada como herética, ahora las líneas que crean las diferencias se han vuelto al menos más borrosas. Como tal, ha habido un interés creciente, tanto por las autoridades religiosas como seculares, por definir claramente las formas de sus confesiones específicas, imponiendo sus reglas y visiones particulares en todos los aspectos de la fe y la vida. Esto les permite un control más firme sobre la fe de su población, pero también aumenta la diferenciación y, por tanto, la animosidad con todas las demás confesiones. Ok, después tenemos el comercio global, que aparece en el centro de mercado, en una ciudad en cualquier lugar del mundo, que tenga entre los mayores valores de bienes comerciados. La ubicación histórica es Lisboa. Los bienes han movido a través de los continentes desde la antigüedad, pero aunque antes esto se limitaba a un número determinado de rutas y bienes, como los productos manufacturados de la India y China, que encontraban su camino a través del Océano Índico y a lo largo de la Ruta de la Seda, todo el comercio ahora se está convirtiendo cada vez más en parte de una red mundial mayor. Con el descubrimiento de las Américas, las rutas marítimas alrededor de África y el cruce del Océano Pacífico, las redes comerciales locales se están conectando en una red interconectada de alcance mundial. La plata extraída en los Andes ahora se empaca y se lleva a través de Europa hasta China e India. El hierro extraído y trabajado en Escandinavia se vende en África Occidental, por comerciantes ingleses, y otros están haciendo fortuna solo distribuyendo telas y especias dentro de la esfera comercial del sudeste asiático. Los comerciantes locales de la India están invirtiendo en futuras empresas comerciales europeas. Puede que aún sea temprano para hablar de una economía verdaderamente global, pero sin duda se han sembrado las primeras semillas. Pasamos ahora con la institución de la artillería. Esta spawneará o aparecerá en cualquier ciudad del mundo que tenga un armero y un taller de metales, gunsmith y metal workshop, y donde el propietario tenga un valor de sociedad de ofensivo. En valores de sociedad ofensivo, creo que la contraparte era defensiva, a ver, sería lo más lógico. Y la ubicación histórica es Constantinopla. La invención de la pólvora en la China de la dinastía Song llevó al desarrollo de un nuevo dispositivo que emplearía su potencia de fuego en la guerra, la artillería. Aunque se extendió por todo Euras en el siglo XIII, su uso como sistema de armas común no se produjo hasta el siglo XV, cuando las mejoras en la longitud del cañón y la receta de la pólvora hicieron que la artillería fuera mucho más poderosa, representando ahora una amenaza para los castillos y fortificaciones de piedra, los más comunes en Europa. Pronto, la artillería se usaría no solo en asedios, sino que también en campos de batalla, ya que los cañones de menor calibre ahora contaban con la movilidad necesaria para ser desplegados y utilizados rápidamente. Su desarrollo final, como un sistema clave de guerra, llegaría en el siglo XVIII, especialmente después de que Napoleón perfeccionara su uso en puntos clave durante las batallas. Y con eso cerramos el tema de la Reforma y vamos a la Edad o la Era del Absolutismo, representado con los franceses, como no. El Estado eres tú, pero se tela a tela todo el contenido que tenemos. Esta imagen ya la vimos, creo. Vamos a con la Era del Absolutismo. A medida que los gobiernos arrebataban el poder absoluto en sus países a otras partes, ahora pueden dedicarse a la construcción de imperios. Esta es la Era del Estado, de los gobernantes y de sus ejércitos. Vamos a empezar con las manufacturías. Puede aparecer a cualquier ubicación con más de 100 niveles de construcción, al menos 20.000 burgueses, y donde el propietario tenga un valor social de economía capital. Y históricamente es derby. Esto ya empezamos a hablar de otras palabras ya. Ya los requisitos son bastante más altos. Esto ya se consideraría, supongo, mid-late game. Aunque varias innovaciones técnicas durante el curso de los siglos XVI y XVII han aumentado la producción de algunos productos como el hierro o las telas, hasta cierto punto, la mayor mejora en el campo de la producción ha venido en forma de nuevas formas de organización. Al crear manufacturas, a menudo fuera de los límites de la ciudad, los capitalistas mercantiles pueden tanto eludir las antiguas leyes gremiales que inhiben la producción en masa, como desarrollar formas de aumentar la producción mediante la organización y especialización del trabajo en un solo lugar. Los precursores de la posterior industrialización lograron aumentar la producción, facilitando el acceso a materias primas y la organización masiva del trabajo, en lugar de por máquinas nuevas y costosas. Básicamente se capitalizaron para montar aquí todo el show. Esto en sí mismo representa un gran cambio con respecto a los métodos a menudo fuertemente regulados de antaño y junto con los avances técnicos posteriores. Este nuevo modo de producción llegará a revolucionar la sociedad. Después tenemos la revolución científica, que puede aparecer en una ubicación que tenga una universidad y una alta tasa de alfabetización. Y el propietario tenga el valor de sociedad de innovador. Históricamente es Cambridge. Es evidente que el mundo es más pequeño ahora que nunca, el auge del comercio global y la industria de la imprenta llevaron a un mayor flujo de personas e ideas, permitiendo una difusión más amplia del conocimiento. Esto a su vez resultó en un cuestionamiento y análisis más minucioso de la realidad del mundo. Lo que antes se aceptaba como un hecho, ahora se cuestiona. Lo que solo se entendía superficialmente, ahora se observa. Y lo que solo se suponía, se prueba. Los avances recientes en áreas como las matemáticas, la física o la biología son innegables. Pero la verdadera revolución es el cambio en la percepción y el enfoque hacia la ciencia misma y la forma de entenderla. La experimentación sistemática es la verdadera revolución científica. Y seguramente cambiará por completo nuestra concepción del mundo. Y para finalizar el tema del absolutismo, tenemos la revolución militar. Puede aparecer en cualquier capital con muchas edificaciones militares y que tenga una población de más de 50.000. La ubicación histórica es Estocolmo. El continuo estado de guerra que afecta a Europa en los siglos XVI y XVII lleva a un aumento drástico en el tamaño de los ejércitos, como una necesidad nacida de la creciente autoridad de los regímenes absolutistas en competencia. La infantería ahora está armada en masa con mosquetes de chispa, lo que aumenta enormemente su potencia de fuego y su desempeño en la batalla al desplegarse en la innovadora formación en línea, reemplazando a la vieja pica y fusil. Estas necesidades también afectan las capacidades de la administración estatal, ya que continúa expandiéndose para manejar la mano de obra y las finanzas requeridas por este aumento en el tamaño del ejército. Esto también está encabezando el desarrollo de las cadenas de suministro necesarias para alimentar y mantener a los ejércitos a través de depósitos intermedios que apoyan a los ejércitos operativos. El resultado de estos avances no sería otro que un aumento de las guerras entre países cada vez más militarizados en el siglo XVIII. Esto es bastante, bastante duretén. Y ya por último tenemos la edad de las revoluciones con esta imagen. A ver si se puede ver mejor. Todas tienen poca quality. Esta sí que también la vimos, la del renacimiento. Vamos a ver las de las revoluciones. Era de las revoluciones. El cuestionamiento de los derechos, la autoridad y el mundo mismo durante la ilustración ha llevado al rechazo del antiguo régimen. A medida que el absolutismo da paso a la revolución, los reinos pueden tener que hacer lugar para las repúblicas. Tenemos de institución la ilustración. Esta aparece en una ubicación con una universidad y una alta tasa de alfabetización, donde el propietario tiene un valor social de innovador. Históricamente sería París. El último siglo ha visto como el racionalismo y el empirismo han ganado una popularidad cada vez mayor entre las grandes mentes de la época. En cartas, publicaciones y casas de café, reyes científicos, filósofos y literatos discuten los méritos de la tolerancia del método científico y la difusión de los ideales de la ilustración a toda la humanidad. Desde universidades o cortes de monarcas ilustrados, se están enviando expediciones para medir, catalogar, pesar y mapear el mundo para que podamos entender mejor las leyes que rigen todo lo que nos rodea. Otros discuten las leyes que gobiernan e intentan alcanzar una comprensión de los derechos del hombre. Grandes proyectos como la colosal empresa de crear una enciclopedia completa de todo el conocimiento o un índice completo de todas las plantas, animales y hongos del mundo están siendo perseguidos para el bien mayor de la humanidad. La luz de la razón se ha encendido y muchos no descansarán hasta que haya llegado a todos los rincones de la Tierra. Después tenemos la industrialización, que aparecerá en cualquier lugar con más de 250 niveles de construcción, al menos 20.000 burgueses y donde el propietario tenga el valor de sociedad de economía capital. La ubicación histórica es Blackburn, ¿ok? El amanecer del siglo XVIII dio lugar a muchas nuevas instituciones a medida que la sed de crecimiento del hombre se hacía sentir. Los avances en el campo de la producción y la manufactura, así como la introducción de maquinaria compleja, cambiarán el mundo tal como lo conocemos a escala global. El auge de la revolución industrial trae consigo cambios internacionales y duraderos no solo en el comercio y los negocios, sino que en el tejido mismo de la sociedad. Inventos como el telar mecánico y las máquinas de vapor impulsarán las capacidades de la humanidad hasta su punto más alto. Y para finalizar, tenemos leva en masa, esto puede aparecer en cualquier capital con muchas edificaciones militares y que tenga una población de más de 200.000 y donde el propietario tenga un valor social de defensivo. La ubicación histórica es París, mucho, mucho, muchas instituciones en París históricas. La guerra es un concepto en constante evolución, innovando y perfeccionando generación tras generación. El siglo XVIII vio el surgimiento de poderosos imperios, cada uno con sus propias ambiciones, para satisfacer la necesidad de expansión y proporcionar el combustible necesario para cumplir con estas ambiciones. Se redactarán y firmarán nuevas leyes de conscripción nacional, levantando ejércitos de todos los jóvenes solteros cuyo tamaño dará forma al curso de la historia. Ok, nos comenta también que la próxima semana veremos el sistema de ideas nacionales y la tecnología. Y aparte, creo que Johan hizo una publicación extra, a ver si podemos verla. Mira aquí, Some quick changes from flip back on institutions. Nos dice que hay un prerequisito extra, no solo hay histórico o dinámico, sino también puede ser totalmente randomizado. Habrá muchos más prerequisitos para muchas instituciones, para el spawnear dinámico, por ejemplo, para la industrialización, las localizaciones que quieran poder spawnear la industrialización tienen que tener manufacturías regresadas a tope. Después también tenemos lo del random, y nos pone el ejemplo de que la banca es spawneada en Cuzco y los ejércitos profesionales en Zazao, y nos dice que esto no bloqueará ni logros ni modo Ironman. Y mira, por ejemplo, en los ejércitos profesionales podemos ver cuáles son los lugares más probables de que spawnear. Tiremos 85% en París, 8,5% en Lisboa, etcétera, etcétera. Y aquí nos pone lo que cuesta estabilidad y de dinero. Bueno, pues interesante aporte. Lo publicó no solo después de hacer el tinto tal. Pues nada, vamos ahora con Rusia. Ya para empezarnos, comentan que el núcleo ruso como tal que veremos en este tinto map será el tema de los principados rusos. Lo que veremos de principados rusos va a estar más blanco al norte y en los montes rurales al este. Las tierras que más tarde se incorporarán al imperio ruso se cubrirán en futuros tinto map. Así que eso. Vamos a ver primero el tema de la mapa político. Tenemos todo el de color amarillo que nos comentaron en su momento que era el tema del yugo tártaro. Tenemos también Novgorod, Perm, Velocero, Rostov. Todo esto, si jugáis a Europa, os suena. Nizi, Novgorod tiene cores en Europa, no tiene presencia como tal. Kov por aquí, Teber, Riazán, en toda la parte de Lituania sí que está un poco más balkanizada, pero todo lo demás. Kostroma, Vyatka, Dimitrov. Interesante, vamos a ver qué nos comenta Pavia. Rusia está dividida en varios principados en 1337. Probablemente el dominante es Moscovia. Ya que su gran príncipe, Iván I, Danilovi, Calita, Moneybag, bolsa de dinero, es también príncipe de Nizhny Novgorod. Vale, es como que comparte el rey de las dos bandas. Bueno, tú, gran príncipe o príncipe o como quieras llamarlo. Además también posee el título de gran príncipe de Vladimir otorgado por el Khan de la Horda de Oro. Lo que lo convierte en el gobernante que impone el yugo tártaro sobre los otros principados rusos. Que en este juego se representa como una organización internacional y se puede ver también en el tema del color de los distintos países en tonos amarillos. Ya que son los tributarios del yugo. El otro poder principal en la región es la Gran República de Novgorod. Con una estructura institucional completamente diferente que les permite elegir a sus gobernantes. Su poder proviene de ser la principal potencia comercial entre el mar báltico y la región rusa. Y es el señor de dos países fronterizos. El principado de Sikov y el condado de Oresk. Que lo podemos ver aquí estos dos. Son estas dos que están haciendo borde que también tienen un color similar a la Gran República de Novgorod. Este es un país, nos dice que es un país tampón en Karelia. Según lo acordado con Suecia tras una guerra reciente. Varias tierras al norte y al este no son propiedad de ningún país. Están por colonizar básicamente. Como nota final también se puede observar que Lituania es el señor de algunos de los principados. Algunos de ellos directamente a través de los gobernantes Gediminidas. Polotsk y Vitebsk. Por aquí estos dos. Que son más los que están en el oeste. Mientras que otros sobre gobernantes Rurikovic. Que son los Smolensks y Recep. Que están por aquí arriba. Me gusta que se vea como si está centralizado o no está centralizado en las zonas. A ver, llega un punto que es un caos. Como lo que vimos en su momento en el Sacro Imperio. Pero bueno. Aquí vemos el mapa diplomático de Moscovia. Interesante. No sé que este color en concreto a qué se refiera. Que lo tienen pintado tanto Novgorod como Kostromo por aquí. Y Nidni Novgorod. Y después tenemos el Yugo Tártaro. Y todos los que lo componen en color azul. Y el líder que en este caso es Moscovia. Que impone como gran principio. Estas son las dinastías. Está todo petado de Rurikovic. Como el Eurobunimersales 4 básicamente. Tenemos una nación que es Vyadka. Que tiene su propia dinastía. Pues tenemos Pern. Que también tiene la suya. Y alguno que otro más de por aquí arriba. Krakchev. Que tiene la suya. Y la nación esta también del acuerdo con Suecia. De entre Novgorod y Suecia también. Y Villa por aquí tiene una dinastía distinta. Torregopets. Después ya tenemos el tema de Lituania. Que eso ya lo vimos en otro Quinto Maps. A ver qué nos dice de las dinastías. Varias ramas de la casa Rurikovic gobiernan las tierras rusas. Un dato curioso. Tenemos 18 ramas diferentes representadas en el juego. Las excepciones son unos pocos principados y el gobernante de Karelia. El príncipe Narimantas. De los gemínidas lituanos. Ah es verdad. Mira comparten con la dinastía con los lituanos. Interesante. Además las dinastías de Cherdín y Viadka se asignarán aleatoriamente. Ya que no hemos podido obtener los datos de estos países en 1337. Por eso tienen el nombre de la nación como tal. Ok. Y aquí también podemos ver un poco más las zonas en concreto que se podrán colonizar. Que no se veía tan tan bien. En el caso del diplomático aquí también se ve bien. Donde se podrá hacer. O esto será Westland. Esto seguro que no es Westland. Que puede colonizar. No sé. Ya nos comentarán. Vaya locura tú. ¿Qué es esto? No me entero de nada tú. Esta semana estamos mostrando una región menos detallada. Bueno. Si esto es ser menos detallado. Yo flipo. Que bajen y que vean Irlanda cuando tenía cuatro localizaciones en el Europa. Bueno. Cuatro provincias o como se llame. Y nos dice por qué Rusia es grande. Ok. No duden en pedir capturas de pantalla más detalladas de áreas específicas. Y trataré de... Ah vale. Básicamente lo dice por el zoom out que ha hecho supongo. También estamos mostrando algunas partes de la estepa, Finlandia y Kola. Aquí podemos ver Finlandia y Kola por aquí arriba. Y la estepa un cacho también. Consideradas como spoilers inevitables. Ya hablaremos más en profundidad sobre ellas en futuros Tint of Man. Vale. Estas son las provincias. Vale. White Karelia. Tenemos Polgoda por aquí. Yaroslav. Iber. Moscovia. Está bien. Está bien. Está bien. Está good. Y el terreno. Lógicamente mucho ártico y continental. Después tenemos casi todo flatlands. Y un puñado de bosques. Y alguna que otra grasslands. Estas son las culturas. Vale. Tenemos como dos grandes culturas de la zona rusa como tal. Que son la de Novgorod y la Moscovita. Después tenemos la Karelia por aquí. Ya podemos ver la finlandesa un poco. En el norte tenemos Vepsian y Pomor. Y más al sur. Severia. Kazani. Y alguna que otra en la zona donde está la Horda de Oro. Como en otras regiones. Decidimos tener tres culturas diferentes en la región de Rusia. La de Novgorod, Moscovita y Severiana. El diseño aquí es diferente al de la región de Rutenia. Porque Rusia estaba más dividida políticamente en la Alta Edad Media. Y luego estaría más unificada culturalmente. Mientras que en Rutenia la situación sería la opuesta. En cualquier caso. Las cuatro son culturas eslavas orientales. Y estamos abiertos a comentarios por supuesto. Además de eso. Hay una variedad de culturas diferentes. Que aborden la región. Como la tenemos por aquí la Karelia. Tenemos la Pomor en el norte. La Komi. Aquí en Perm. Udmur. Que es de la Horda de Oro. Y nos dice etc. Podríamos agregar algunas minorías más de estas culturas. En la fase de retroalimentación. Después de este Dead Diary. También tengan en cuenta que las minorías sobre las tierras tártaras. Actualmente baja la cultura Kazana y Misharia. Que es la Mari. ¿Puede ser? Misharia. No sé cuál es. Debe ser esta por aquí abajo. Aún no están completadas. Bueno. Esto lo veremos más a futuro. Después. Tema religión. Tenemos un puñado de animistas. Por aquí en el medio. Shamanistas. Tengris. Y Sunis. Que es toda la zona de la Horda. También tenemos más animistas en el sur. Podemos ver un poco del católico. En la parte de Kola. En Finlandia y demás. Y todo lo otro es ortodoxo. Que es lo que más dominante realmente. Que es lo que realmente más dominante es. La religión ortodoxa. Es dominante la región. Aunque también hay otras religiones en la área. Como la animista que hemos comentado. Tengri. Y Shamanista. Como categorías amplias. Ya que nos gustaría agregar un poco más de granularidad para ellas. Uuuu. Aunque eso vendrá más adelante este año. No esperen que se agreguen en los próximos cientos más. A ver que nos pondrán más religión y todo tú. Sino quizás en los posteriores. Ya hemos visto algunas publicaciones preguntándose el paganismo eslavo. Hasta ahora. Hemos considerado que el pueblo ruso está cristianizado. Incluso si fue un proceso más o menos superficial. Si les gustaría que agregásemos esta religión. Y algún porcentaje de la población que la siga. Les pediría fuentes específicas que puedan ayudarnos a representarla. Por lo tanto referencias aisladas de que se sigue aquí o allá no serán útiles. Mientras que fuentes académicas que digan hasta X por ciento de la población. Seguía ritos eslavos. Podrían serlo mucho. Bueno esto ya. Estás haciendo juego con ellos. Esto es increíble. Mola mucho. Mucho. En el tema de materiales. Lo que he visto. Es que en el sur hay mucho de ganado. Y el tema del grano como tal. Y más al norte hay caza, pesca, pieles y mucha madera también. Y ya podemos encontrar en las montañas cobre, hierro. También en el norte por aquí podemos encontrar algo de plata. No es tan variado. Pero yo creo que son bienes necesarios. Que podrán cubrir las necesidades. Y todo lo otro tendrá que espabilarte un poco. Pero bueno. Son recursos bastante diferentes a otras regiones mostradas anteriormente. Con abundante madera, pieles y caza salvaje en esta región. También ha empleado un poco la captura de la pantalla hacia el este. Para que se puedan ver la riqueza mineral de los murales. Que es lo que hemos comentado por aquí. Con numerosos lugares con cobre, hierro, oro y plomo. Lo que le hace muy atractiva para colonizar. Bueno el tema del oro no lo hemos visto. No sé dónde. Supongo que estará más para allá. Un poco más al este. Pero eso. Mercados. Tenemos Novgorod, Kazán y Moscovia. Como los tres grandes puntos. Después tenemos el tema de población. Me parece un poco lamentable el hecho de que se esté representado así. No como en torno de... ¿Qué es todos estos números? Supongo que por el hecho... No pueden enseñar lo coloreado. Por ejemplo el tema de... Yo qué sé. El desarrollo de Europa. O simplemente el hecho de que no deben tenerlo hecho en todo el mundo. Por tanto no tendría mucho sentido. O como habrá tan... Tan... Número tan elevado en China. Pues todo lo otro no tendrá ningún sentido. Pero bueno ya podemos ver que toda la parte esta del norte no hay ni Cristo. No hay casi nada tú. Está muy muy despoblado. A ver tiene lógica. Y bueno con diferencia debe ser la zona con más población. Tanto en Novgorod como en esta zona la Gran Horda. O básicamente son los más grandes. Nos comenta que no hay mucha gente que habita el núcleo ruso. Aproximadamente sólo 6 millones en total. Esto plantea una serie de desafíos con respecto a la expansión de cualquier país ruso. También hemos dividido en cuatro diferentes mapas de la población la ubicación de la región. De modo que sea posible visualizar. No se ve nada. Que no se visualiza. Que no se ve nada. Una nota al margen es posible que notes que la población del noroeste de Novgorod y Karelia se calcula de manera un poco diferente. Esto se debe a que Johan se encargó de dibujar el mapa escandinavo en una etapa temprana de desarrollo. Y el equipo de diseño de contenido se hizo cargo del resto de Rusia. En una etapa posterior cuando ya habíamos refinado un poco más nuestros métodos de cálculo de población. Esto significa que cuando hagamos el proceso de retroalimentación después de este cinto maps. En unas semanas homogeneizaremos también este estilo. Bueno si se ve por aquí. ¿Dónde está? En el último creo. Sí que es bastante distinto. Pero bueno si ya lo irán haciendo. No me gustaba mucho. La verdad el tipo de los mapas estos que tú y te petan en números. ¿Cuánto que es esto tío? El que me gusta bastante es el tema político por obvias razones. Y el religioso también me mola bastante. Pero bueno. Eso es todo. Veremos en el próximo semana. El tema de las tecnologías. Y también el mapa de Carpacia y los Balcanes. Así que será divertido. Así que poco más. Tengo por decir de Tintotalks. ¿Dónde está? 19. Y Tintomaps 8. Eso es un poco todo. Así que nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así dale un like. Suscríbete si quieres ver más. Déjame en los comentarios qué te ha parecido. Y cuál es de las regiones o qué nación tú esperas jugar primero. De todas estas. Puedes unirte a los miembros del canal si quieres apoyarme directamente. Y sin nada más que decir. Nos vemos en la próxima. ¡Odiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!